Afuera, aquí pura gente bonita Así es Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Tanta soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién me amó ¿Qué habré dicho? No sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor Cuando acaba el placer Sigue el centro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Pero es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Amor 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 Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién me amó ¿Qué habré dicho? No sé Y es entiendo que se mide el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Número que no seas tú Y cuando llegué a ti a ti a mi pecho Y cuando llegué a ti a mi pecho Y cuando llegué a ti a mi pecho Gracias.